Este día se inauguró el ciclo de conferencias Construyendo Ciudadanía, en la que el Partido de la Revolución Democrática dará cuenta de su línea y de lo que busca en apoyo a la ciudadanía. Al respecto, el representante de la Junta Política y de Gobierno del Congreso Local, Julio Espina Barrete, aseguró que lo que se logre en este ciclo de conferencias servirá para promover también las acciones del PRD. Además, para capacitar a los PRDistas rumbo al proceso electoral del 2018.